Tras una larga deliberación, el Tribunal de Sentencia Nº 6 de Cochabamba determinó condenar a 30 años de reclusión en el penal de Labra al padrastro de la bebé Nadia, Brandon Terán, quien es autor y culpable por el delito de infanticidio. Eulogio Terán, padre del principal autor, deberá cumplir 15 años de cárcel en San Sebastián por ser autor y culpable de infanticidio en grado de complicidad, mientras que la madre biológica de Nadia fue sentenciada a 4 años de reclusión en el penal de San Sebastián Ujérez, ya que el tribunal la encontró autora y culpable del delito de violencia familiar y doméstica en grado de autoría. Ni con toda esta sentencia, la verdad, me van a devolver a mí. Entonces, es muy lamentable, ¿no?, que tampoco no haya más justicia, pero con eso, con lo poco que se hizo, ya se dio un gran paso. El padre biológico de la bebé, procedente de la ciudad de Sucre, señaló que este no es el final del proceso, que todavía falta que la sentencia sea ejecutoriada y continuará con su lucha. Es un gran paso que se ha dado, ahora solo falta que se ejecute la sentencia y, bueno, pues a seguir luchando, a seguir perseverando, porque realmente es muy complicado y, bueno, entiendo todo eso, es muy complicado. El 22 de mayo del 2017, Nadia Mitsuki Mendoza murió asfixiada, tenía golpes en todo el cuerpo y había sufrido agresión sexual.